Señores, y sigue el problema con nuestros hermanos los haitianos, el gobierno limita acceso de haitianos ilegales a los hospitales del país. El gobierno anunció anoche una serie de medidas adoptadas por el Consejo Nacional de Migración, que incluye la limitación de acceso de los haitianos ilegales a recibir servicios en los hospitales, salvo a casos de emergencia. Revisar a los beneficiarios del Plan Nacional de Regulación con colocación de 38 puntos de registro en el país. El ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez leyó en rueda de prensa un resumen de la reunión del Consejo en el Palacio Nacional y anunció que el organismo se mantendrá en sesión permanente examinando la situación creada por la prevalencia de las bandas armadas en el territorio haitiano. El ministro dijo que organizarán reuniones con los sectores productivos para definir el procedimiento de contratación de mano de obra inmigrante. Señores, esto no le favorece en nada a los inmigrantes haitianos, pero como usted debe entender, aquí se debe regularizar. En todo país, España, New York, Rusia, usted tiene que sacar los documentos de ese país si usted va a hacer vida en el país. No se le puede negar a nadie, claro está, el derecho a la emergencia, la atención a los hospitales. Yo en eso no estoy muy de acuerdo. Claro. Porque a veces hasta niños se enferman de una gripe y tienen que llevarlo al hospital. Exactamente. Eso tienen que llevarlo, como se dice, cuando tú lo consultas, a revisar esa parte, porque hay muchas personas que no tienen papeles, se pueden enfermar, se pueden dar una gripe porque hay que internarlo y no lo van a internar. Entonces, todo ser humano tiene derecho a ser atendido en una emergencia en cualquier parte del país. Yo te apuesto que en Estados Unidos usted va y lo atienden. Sí. Por eso usted va de gravedad, me parece. Una, eso lo veo muy bien en cuanto a los puntos de registro. Porque le están dando la oportunidad de que usted se registre, de que usted tenga un documento, que sea temporal. Porque yo, que soy una persona que laboro en otro lado y yo rego mucho con los haitianos. Y todo, la mayoría, es más, el 40%, tienen un permiso, un carnet que dice temporal. Y van a declarar a su bebé, pues son muy responsables declarando a los bebés. Si usted le dijo, venga mañana a las 10, ahí usted lo va a encontrar a las 10. Porque ellos son así. Ellos lo que no, si les falta sangre, mejor se mueren, porque no les gusta que les pasen sangre de otra gente. Otra cosa también, los haitianos vienen aquí por necesidad. Porque si hay gente que son amantes a su país, se llaman los haitianos. Los haitianos son más puros en nacionalidad que nosotros los dominicanos. El haitiano nunca deja de hablar su idioma, donde quiera que esté, habla su idioma. Usted nunca ha visto aquí ese edificio de la esquina que es de un haitiano. El haitiano no invierte en este país. El haitiano invierte en su país. El haitiano aquí gana en pesos, lo cambia en dólares y lo manda para su país. Hasta en la comida se limitan de comer aquí porque tienen que mandar dinero a su país. Trabajan las 24 a los 7 días porque a ellos no les interesa vivir aquí en este país. A ellos no les interesa, como ellos vienen, se van. Ahora, el problema grave para mí, que Luis Sabinader tiene que hacer énfasis de Chubaca y el ministro de Defensa, es sellar totalmente la frontera por la montaña, hacer un muro humano, se llama, de militares y no dejar pasar a nadie. Incluso no hacer los negocios, que hay muchos coroneles, muchos militares ahí que se lucran de los haitianos. No es que ellos no van a pasar porque Estados Unidos es una potencia grandísima, tiene drones, tiene sensores de movimiento, tiene perros, tiene caballos, tiene vehículos rápidos en la arena. Y como quiera, entran ilegales, guatemaltecos, chinos, entran dominicanos, 20 diarios, 50 diarios entran por la frontera. Y tienen sensores, tienen corrientes, tienen detrás. Detrás. Que aquí estamos atrasados en eso, pero hacer lo posible por sellar la frontera. Todos esos militares, eso estuvo bien, los cazadores, los mandaron para allá. Aquí hay muchísimos militares trancados. Tienen que mandarlos para allá y cortar todas las negociaciones. Porque es que ellos lo venden, ellos se venden, no, pues sin comida, déjalo pasar a ese. ¿Entienden? Y controlarlo aquí. Usted es ilegal. Pues allí en la Fran Grullón, con Emilio Prudón, está el punto de acceso. Usted va y solicita una hoja. Esos son los papeles que usted tiene que llevar. Los que contratan haitianos, también pedir su documento. Tiene documento. Ah, no, mira, con esta hoja, para que tú trabajes aquí, lleve esta hoja allí al punto de registro, para que te den un permiso de cuánto va a durar esta obra, tres meses. Ve, el ingeniero lo firme, constructora fulano, vaya usted, el haitiano, vaya allí. Ya, cuando se cumpla eso, tiene que irse. Después vuelve y renova. Y ya, eso es lo que es. Nosotros lo que queremos es que ellos estén legal, no es que no estén aquí. Es que estén legal. Es que estén legal, porque nosotros, en otros países tenemos que andar huyendo, porque no tenemos papeles. En México están deportando dominicanos, y nosotros no nos quejamos. En México tiene usted que hacer papel, igual que Estados Unidos ya, y solicitar visa ya, igualito. Tengo amigos que se han casado con mexicanas para hacer la ciudadanía mexicana para poder estar en la residencia en México. ¿Entiendes? Entonces nosotros, no es maltrato, porque somos humanos, somos hijos de Dios, todo. Es sellar la frontera con todos esos militares, que aquí hay supertucanos, aquí hay de todo. Sellarlo para que no crucen. El que logró cruzar, amén. Porque es que toda la frontera hay inmigrantes, en toda la frontera cruzan personas inmigrantes, pero no así tan masivamente como cruzan aquí. Está bien que hagan coyotes, hagan de todo, y que te pasen tres o cuatro, pero yo te aseguro, hasta que aquí pasan más de 200 diarios de haitianos. Entonces le estamos dando la oportunidad al gobierno de un registro. Ah, usted logró, usted no tiene un registro. Ah, vea, déjame hablar con mi esposa ahí en Haitín. Ven que hay un trabajo aquí de jefe, del ingeniero. Te van a mandar una carta para que con esa carta tú te registres y pueda venir por tres meses. Fácil. Y somos todos hermanos y amigos. Pero no, ahí hay una banda varias bandas muy fuertes que si dejan pasar esos locos por este lado, ellos no van a ganar, ¿no? Porque aquí somos muchos. Pero hay una banda ahí que eso cada día más se está poniendo más grande. Se están motivando los jóvenes haitianos a que se integren ahí ese loco hablando caballar todos los días, el líder de ellos. Entonces, si esa gente hacen así, cogen para acá, está bien que ellos no van a hacer gran cosa, pero va a ser un fracaso. Vienen para acá hacer diablura, que eso es lo que nosotros no podemos aceptar. Simplemente porque aquí la gente se olvida y se mete a los políticos. Esto no es un caso político. Esto es una nación, aquí todos somos uno en base a esto. no venga usted a ligar a la política de que Luis Abinader, que Danilo Medina, que Leonel Fernández, no. ¿Por qué no salen esos líderes de la Fuerza y Pollo y el otro a orientar a la población? Porque ustedes son líderes de masa. Oriente la población, Leonel Fernández. Explíquenle a la gente, dé ideas. Guillermo Moreno también anda que no sabe dónde está metido. Salgan a la idea, hagan un lar o háblenle en el periódico, pero no, están pendientes de que se subiera y el pollo bajó. ¿Se entiende? Esto es un problema unido que lo que se le está solicitando es la regulación que no vengan como locos porque esto no es de ellos. Esto no es de ellos. Esto se debe regular entre todo el mundo, que vengan todos, pero que vengan nítidos. Ah, no, mira aquí esta mía. Y también migración. Ponga, habiliten gente, ¿qué gente quiere trabajar? San Francisco no hay migración. Hay un departamento de migración aquí en San Francisco que nos llamen o yo no he visto guagua aquí de migración. El único fue Alex Díaz, en su periodo como síndico, que armó un equipo y lo puso a raya a los haitianos. Entonces, debemos aplaudir las cosas buenas. Eso de la salud, eso tiene que revisarse. que se asesore con la cuestión de salud porque ustedes saben que a ellos no vivir como vivimos nosotros, se puede dar enfermedades y eso es una cosa muy delicada que hasta Dios lo ve. yo concuerdo contigo en todo lo que has dicho y que son facilidades que le está dando el gobierno hacia ellos que no se ve en otros países que vemos que siempre ha sucedido entre México y Estados Unidos. Esos inmigrantes que duran meses trancados sin ver a su familia, niños, personas adultas en las cuales no dan este acceso fácil sino que lo mandan directamente para atrás para su país y lo que está haciendo el presidente puede ser una manera más fácil de que sabemos que muchos de ellos trabajan pues en obras de que tengan y puedan tener sus papeles y trabajen el tiempo posible que necesitan estar aquí y ayuden a sus familias es una manera de agradecimiento porque sabemos que la cantidad de haitianos son los que más trabajan en obras aquí en nuestro país que se ven muy pocos los dominicanos y además también la parte pues de los servicios de hospitales realmente todavía hay que dejarles el privilegio de que ellos puedan porque sabemos que las mujeres haitianas son las que más pues dan a luz que pasan literalmente 365 días tuve la gran cantidad de embarazadas pues son haitianas y además de que son personas que su cultura siempre ha sido pues andar descalzos no tienen una buena alimentación entonces pasan muchas enfermedades las cuales aparentemente y fuera de todo son seres humanos que necesitan atención médica que ya eso siempre se ha visto en distintos países porque un inmigrante mexicano chileno lo que sea que esté en Estados Unidos si tiene alguna necesidad médica pues lo atienden aunque no tengan papel y si tiene un familiar que lo tenga porque la humanidad va primero la salud de la otra persona cuenta entonces es una buena regulación lo que está planteando pues el presidente de ayudar a los haitianos es como decían esto lo que necesitamos es que todo se controle que hay esa facilidad de que no es que no queremos que estén sino de que así como nosotros tenemos que hacer este mismo procedimiento este mismo proceso al querer entrar en otros países extranjeros pues ya lo hagan hacia nosotros así mismo así mismo lo que se busca es regular la cosa y que porque hay una hay un es masivo la entrada de haitianos y de eso haitiano inmigrante porque recordemos que viene una clase social que viene aquí a estudiar y yo te apuesto que esa misma clase social de haitiano que viene aquí a estudiar de esa clase un poquito alta también está de acuerdo con eso porque ellos saben que esos haitianos inmigrantes que vienen esos haitianos de campo porque los que vienen con esa cultura de andar descalzo y vivir en la tierra son los haitianos de campo los haitianos que están acostumbrados a vivir en lomas el haitiano de ciudad ni coge para acá por eso porque como lo tienen denigrado hay haitianos que dicen yo prefiero estar en Chile porque también van a Chile muchos los haitianos que están aquí porque aquí aquí lo quieren lo quieren comparar todo esto como igual y se sabemos que hay diferentes clases sociales de haitianos que aquí hay clases sociales de haitianos alta media alta y está la clase baja que la que mayormente nosotros conocemos que son la gente que vive en casi en construcciones y eso lo quitó en su periodo gracias a Dios pero es así entonces esto se tiene que regular para que los haitianos estén ilegal y el que no y el que esté ilegal que se vaya porque imagínate vamos a estar con esto la vida entera gracias a todos